Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Un gusto saludarle A usted que me ve a través de Super Channel 12 acá en el norte de Coahuila En el municipio de Piedras Negras Les saludo con mucho gusto Un servidor Salvador González El reportero urbano Si el reportero urbano de Coahuila De Piedras Negras Les saludo con mucho gusto Y le mando un fuerte abrazo a usted Que nos ve a nuestros adultos mayores A nuestros abuelitos Aprovechen los últimos días de vacuna De su grupo Porque luego siguen el segundo grupo Que son de menores de 60 años De 60 años De 60 a 40 Y luego de ahí seguimos nosotros De 40 para abajo ¿Mande? Los seguimos nosotros los chavalones Y luego de ahí Siguen los demás Por etapas Por grupos A nuestros adultos mayores Váyase Oye, ¿sabes qué? No me han vacunado No me han llamado No, nada Váyase Váyase a las instalaciones Del CONALEP En estos momentos O Váyase A la escuela secundaria Modelo En la zona centro De Piedras Negras Váyase Vaya Si su abuelito Su abuelita No pueden Vaya Usted Llévela Llévela Están vacunando Sin cita Vaya Únicamente Crencial director Y la clave única De registro de población Los documentos Que te piden Muy sencillo Muy fácil Muy rápido Están vacunando Es fin de semana No tiene nada que hacer No tengo que trabajar Lleve su abuelito Llévelo No lo deje ir solo Por favor Porque tienen un lento caminar ¿Verdad? Ya no tienen los mismos reflejos Que hace años Ya no Una caída para ellos Una caída Créame No se recuperan fácilmente Y luego Esas caídas Les pueden dejar Secuelas Así es que mejor Cuídelos Llévelos Llévelos A la vacuna No pasa nada Usted quítese Unos cuantos Horas De tiempo Que tiene Para otras Estas Inviertelas En su familiar Así como le invierte En las reuniones En las carnitas asadas En las borracheras Con sus amigotes Y todo eso Inviertela también Llénalo abuelito Llévelo Agárrame del brazo Agárrame de la mano Yo te llevo Así no pasa nada Aproveche este día Para llevarlo Y dice Buenos días No sabrán Si para poner la vacuna De COVID No la irán a poner En los domicilios Donde hay adultos mayores Que no puedan ser trasladados O que se lo pongan De hecho A ver si ahorita Vamos a tratar De platicar Creo que te había pasado El número De Rocío ¿No? Por ahí lo tenemos Rocío Domínguez Vital Para que ella nos explique Más o menos Cómo va a estar el asunto Porque A inicios De la aplicación De la vacuna Yo le preguntaba A Rocío Domínguez Vital Sobre La aplicación De vacunas A adultos mayores Que no podían salir De casa Por enfermedad O alguna otra circunstancia ¿No? Y ella me decía Vamos a crear Vamos a analizar Cuántos Tenemos que ir a vacunar A domicilios Y vamos a instalar Un módulo móvil ¿Sí? Vamos a implementar Un módulo móvil Para ir directamente A esas casas Ahorita vamos a tratar De contactarlos Para que nos platiquen Muy bien De este De esta aplicación De nuestros viejitos Que no pueden salir De casa ¿Ok? Perfecto Saludamos a la gente De la región De los cinco manantiales Desde Nava Hasta Villa Unión Pasando por Allende Morelos Y Zaragoza Saludos a todos Y cada uno De ustedes Acá en la región Norte Fuerte abrazo Ya saben Que en este fin De semana ¿Sí? En este fin De semana Nos acompaña La ingeniero Vivian Luna Tiene toda la información A detalle Ingeniero Y que Ella Así como usted La ve Delgadita ¿Qué puedo decir Ingeniero? A ella le encantan Los tacos Le encantan Los tacos Créame Uno Oye Tú sí Eres de buen comercio Pero la ingeniero Cuando la ve Dice uno No Sabe comer Pura Comida de dieta Pura Lechuga Pura verdura No, no, no Le encantan Los tacos Adelante Con la información Del pronóstico Del tiempo Ingeniero En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex 25 centígrados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras Son las 12 del mediodía Con 7 minutos Gracias por su sintonía Salvador No nada más Los tacos Me encantan También los tamalitos Híjole Qué delicia Los tamalitos Hay que mencionarlo ¿A usted qué le gusta? ¿Cuál es su comida favorita? Mándanos un mensajito Para interactuar Un ratito Aquí al aire Durante este fin de semana Considere que Ya se marca La temperatura máxima Alrededor de los 25 26 centígrados Los vientos Estarán soplando Del sureste Con velocidad De hasta 35 kilómetros Por hora Durante el día Y también durante La noche Esperando una temperatura Mínima Durante esta noche Madrugada Alrededor de los 10 centígrados La misma condición De vientos Y nos esperan Durante el día Una condición De cielo soleado Y durante la noche Una condición De cielo despejado Para la región Para la región Sur central De Texas Si usted viaja O vive En ciudades Como San Antonio Ubalde Crystal City Del río La ciudad De Eagle Pass Considere que Se esperan Temperaturas máximas Alrededor de los 74 Y 76 grados Fahrenheit La temperatura mínima Se mantendría Entre los 45 Y los 56 grados Fahrenheit Sin probabilidad De lluvia Y la misma condición De vientos Con velocidad De hasta 30 kilómetros Por hora Para la región Norte de Coahuila Como ya lo comentaba Salvador En la región De los 5 manantiales Y también la ciudad De Acuña Se esperan Temperaturas Que marcarían Una máxima Alrededor de los 23 centígrados La mínima Se mantiene En un dígito Alrededor de los 9 centígrados Hay que mencionar Que ya ingresa La primavera En este fin De semana Días calurosos Nos esperan Para la región De piedras negras E igolpas Y también probabilidad De lluvia Durante la siguiente semana Le platico De que se trata El pronóstico Extendido Para la región De piedras negras E igolpas Nos indica Que durante el día De mañana Domingo Esperamos una temperatura Máxima En los 27 centígrados La mínima Se mantiene En los 15 Una condición De cielo Parcialmente soleado Prevalecerá Para la región Fronteriza Y también Hay probabilidad De vientos Con ráfagas De hasta 30 kilómetros Por hora Durante los siguientes Cinco días Los vientos Soplan del sureste Y se mantienen En calma A partir De este próximo lunes Temperaturas máximas Que se mantendrían Entre los 29 y los 31 centígrados Del día lunes Al día jueves Temperaturas máximas Entre los 29 y 31 centígrados Días calurosos Sin probabilidad De lluvia Mientras que la temperatura mínima Se mantendría Entre los 9 y los 13 centígrados Es lo que indica El pronóstico del tiempo Hasta este momento Yo les saludo Con mucho gusto Desde Super Channel 12 La autoridad en el tiempo Que pase un excelente Fin de semana En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Pues ahí está la información Del pronóstico Del tiempo Ya lo decía Tamales también ¿Por qué no? Tamalitos Acuérdense que viene el día El premio Al mejor taquero Acuérdense Acuérdense de ese Que cuando Algunos Se les ocurre La salsa en la mano Oh si Algunos son de buen comer Ahorita platicamos de eso Antes vamos con El Tipo de cambio En cuanto lo agarran ahí En cuanto lo agarran Si lo siguen Agarrando en 17 O ya no A la compra Se encuentran en 18 Y a la venta En 19.50 El tipo de cambio Los cruces internacionales Número 1 Y número 2 El puente 1 Despejado Despejado El puente internacional Número 1 Y el puente internacional Número 2 Esta hora de la tarde También se encuentra Despejados Ambos cruces Internacionales Buenos días Chava Aquí en la colonia Villarreal Hay muchos vecinos Que se roban el agua Y la dejan tirar De hecho Ya tienen 3 días Unos tiraderos de agua En la calle En la calle Rey Roberto Cuarto Está pasando La secundaria Si puedes venir Con las cámaras Por favor Lo que es Fraccionamiento Villarreal Valle de las Flores Acoros Lo que usted Guste de acoros Acoros 1, 2, 3 y 4 Acoros progresivos Ampliación de acoros Lo que a usted le guste Pero es acoros Y año 2000 Estas 4 colonias Si Así como usted lo escucha Estas 4 colonias Repito Villarreal Acoros Valle de las Flores Y año 2000 Son las colonias Que más se roban el agua Si Son las colonias Que más se roban el agua Y son las colonias Donde mayor fuga de agua Se registra por El delito de robo Del vital líquido Por conexión irregular Fraccionamiento Villarreal Valle de las Flores Acoros Y año 2000 Son las colonias Donde más se roban el agua Y tú Que me estás viendo En estos momentos Si Tú No, no voltees para atrás Ni para un lado Ni para otro Tú Tú te estás robando el agua Así Así de fácil Son las colonias Donde más Donde más se roban El vital líquido El agua Fraccionamiento Villarreal Valle de las Flores Acoros Y año 2000 Así de fácil Gracias por su comentario Dicen Me saluda León y Desmora Saludos León y Desmora Buenas tardes chavita Hay que cuidar el agua Si Hay que cuidar el agua Hay que cuidar el agua Aparte viene Vienen épocas Vienen temporadas Donde el consumo Del vital líquido Se dispara Se dispara El consumo Del vital líquido Del agua potable Se dispara Que son Las épocas De Calor Dice Hola Buenas tardes chavita Saludos Que tengas un excelente día Y que guapa Se mira Vivian Como siempre Gracias por sus comentarios Familias Chavita Buenas tardes Vi el comunicado De los adultos mayores Sin registrar Ya podíamos ir A partir de hoy Al Conalep O vacunarnos Yo podré ir El lunes O solo era Por hoy Sábado Espero aclaren mi duda Muchísimas gracias Ahorita nos vamos a comunicar Con la gente de Bienestar Social Para que nos Amplíen todo 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 Lo que tenga que ver Con el tema de la vacuna Háganme saber A través de alguna pregunta En el Whatsapp Y nosotros Le respondemos Antes vamos a ir a un corte A un corte comercial Usted no le cambie Ahorita volvemos Piedras Negras Hoy se transforma Trabajamos en nuevos Pavimentos En avenida 16 de septiembre Desde calle Anáhuac Hasta Alejo González Mejorando la infraestructura Vial de la ciudad Además se repondrán 600 metros De línea principal De drenaje sanitario Con obras para todos Piedras Negras Se transforma Gobierno Municipal De Piedras Negras En 2018 ofrecimos Transformar la basura En energía Permiso laboral Para asistir A reuniones escolares Impartir educación Contra el bullying Y que las empresas Permitan el trabajo En casa Todas estas propuestas Ya son ley En el Partido Verde En el Partido Verde Estamos trabajando En nuevas propuestas Para superar la crisis Económica y de salud Para detener la violencia Contra las mujeres Y para vivir con más seguridad Y para vivir con más seguridad Juntos podemos cambiar nuestra realidad Partido Verde Duele todo lo que estamos viviendo En las elecciones más grandes de la historia Orientación sexual Identidad Y expresión de género Edad Nivel educativo Condiciones de salud O discapacidad Tenemos derecho a participar Y a votar Porque nuestro voto Cuenta igual El INE garantiza nuestra participación Con protocolos de atención Y medidas sanitarias Sin ninguna diferencia Y en igualdad de condiciones El 6 de junio El voto sale Y vale Contamos todas Contamos todos INE Vamos a estudiar A prepararnos Y esforzarnos Todos los días No desperdiciaremos Lo que tenemos Cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos Con nosotros mismos Con nuestros demejantes Y nuestra gran nación El Parlamento es De las niñas Y los niños Las propuestas son Para todas Y todos El Parlamento infantil Es solo una de las iniciativas Del INE Para fomentar La participación De todas Y todos Conoce nuestras propuestas En INE.m X Y bien Bien, estamos de regreso Ya con más información Gracias a usted Por continuar con nosotros A esta hora De la tarde Le doy lectura A algunos mensajes En lo que nos comunicamos Con la gente De bienestar social Dice ¿Vi el comunicado? Ok, ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Claro que sí Con mucho gusto Dice Más cerró Y nadie les dice nada ¿En dónde? ¿De qué estamos hablando? Dice Disculpe Chavita Pero nos cortan el agua Y te tardas Dos o tres meses En pagar Y nos siguen cobrando Eso sí es justo Eso sí es justo Propiedades ocupadas Bueno Es que a veces dicen No Ya me cortaste el agua Pues hasta ahí No Hasta ahí queda No No, no, no Esto no es así Esto no es así Y para que usted Lo sepa ¿Sí? Dices Oye ¿Sabes qué? Tengo una casa Desocupada En tal lugar Tenía una Una deuda De 700 pesos Con cimas Oye Y ahorita ya te debo 3 mil pesos ¿Por qué? ¿Qué onda? Si ya me cortaste el agua No Aquí Fíjese nada más Lo que tiene que hacer El procedimiento es este Usted tiene que ir Ante cimas El sistema municipal De aguas y saneamiento Y tiene que Señalar Ahí En las oficinas de cimas ¿Sabes qué? La vivienda Con el domicilio De la calle Tal Número tal De la colonia tal Vengo a dar de baja O a suspender Temporalmente El servicio De esa vivienda Ya me la cortaste Pero vengo a suspender El servicio Temporal Ah ok Te capturan ahí La venden Ta 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 Pum Y tan tan Se acabó Ese es el procedimiento No porque digas Ah ya me la cortaste No pues ya No pasó nada No la estoy ocupando La casa Así que se quede Te sigue generando Un costo Aún y cuando ya no tengas El servicio de agua En esa vivienda Te sigue generando Un costo Un cobro Por parte de cimas Y si no lo haces Te va a ir aumentando 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 Y ahí van a tener Las consecuencias Ese es el error Que muchos cometemos Ya no ocupo El servicio Ahí lo dejé Me lo cortaron No pasa nada Pues hasta ahí No 800 pesos Te queda de ver Voy y te lo pago Después Y cuando vas Ya son 3000 Oye espérame Es que tuviste Que haber dado De baja El servicio Vamos a donde Licenciado Mario Enrique El Barado Campos Anda en las calles Mario Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Todos los que nos están viendo En estos momentos A través de Superchara Entonces nos encontramos Sobre la avenida 16 de septiembre Y como todos sabemos Se encuentra cerrada En este momento Por las obras Que se están realizando Por parte De obras públicas En la reposición De la tubería Y bueno Pues déjame informarte Que en estos momentos Nos preguntaban Por qué había bomberos Por qué había mucho Olor a gas Y bueno Es la situación Que se está atendiendo También por parte ya En el departamento De Conagá Lo que pasa Chava Es que por estos trabajos Se perforó una tubería De gas Afortunadamente Los trabajadores Dieron aviso Muy rápido A ambas corporaciones Tanto al número De emergencias De Conagá Y también al departamento De bomberos Para que llegaran Y atendieran Esta situación Que no se salió De control Chava Pero está siendo Atendida Estamos en el lugar Y no nos llega Nos llega el olor a gas Pero no hay de quién Preocupar Que para las personas Que nos están viendo A las personas Que nos están escuchando En estos momentos Y hay una familia Que está emanando El olor a gas Pero ya la situación Está controlada Por ambas corporaciones Así que no tengan Preocupación No va a pasar A mayores Y este en breve Va a ser atendido Por el departamento De emergencias De Conagá De hecho vemos Ahí también A los bomberos Que se encuentran Muy pendientes De la situación Y también obviamente El departamento De obras pura Se encuentra en el lugar Pues atendiendo Esta situación Y por favor A los que nos están escuchando No se les vaya a ocurrir Pasar fumando Porque bueno No queremos Dar información De última hora Desde el lugar De los efectos Te agradezco mucho La información Mario Y bueno Precaución al momento De caminar O dirigirse Por esta área Donde están trabajando Ya sabes siempre O no si no siempre En su mayoría Pasa Cuando andan trabajando Cimas Escavando ahí O alguna otra Empresa Constructora Siempre sucede De que tocan Alguna tubería De gas natural Y es donde Sobrevienen Este tipo De fugas De gas En estas zonas Gracias por la información Mario Ya lo sabes Seguimos al pendiente Del centro de mensajes De las denuncias Si hay alguna Que gusten compartir También Por gusto La atendemos Gracias Mario Pendiente Muy buenas tardes Buenas tardes Ayer Sobre la calle 16 de septiembre Cruce con calle Periodistas Se registró Un accidente Resulta Que en este Accidente Ángel Romeo Zapata Montelongo Un ciudadano De 41 años De edad Se dirigía Por la calle Periodistas Si Por la calle Periodistas Y había otro Vehículo Había otro Vehículo Estacionado Esperando la fila Sale para Meterse a un área De estacionamiento Que está un pollito Asado Y luego estaba No se acuerda Cuando estaba ahí Por ahí Servandos Por ese rumbo Una placita comercial O unos locales Comerciales Pues esta ciudadana Esta conductora De la Dodge Ram Color negra Con placas de Texas Se quiso meter A este estacionamiento Verdad Sin percatarse Que esta persona Venía en vía libre Por calle Periodistas Y logra Impactarlo Le tiraron La motocicleta Se daño La moto El se dolía De partes De su cuerpo Por los golpes Hasta ahí Todo bien Se te da La oportunidad De Que puedas Arreglar Ahí En el Lugar Para que Tu caso No sea consignado Bueno El ciudadano Don Romeo Pedía Diez mil pesos Diez mil pesos Por reparación De daños Y lesiones Cosa que La conductora Accedió Allá en seguridad Pública El asunto Y el asunto Quedó atendido Así es La dirección De tránsito Y vialidad Toma conocimiento De un accidente Vial En lo que viene Siendo avenida 16 de septiembre Y periodistas Donde participa Un vehículo De la marca Dodge Ram Color negra El cual no cede El derecho De vida E impacta A una motocicleta Los daños Son materiales Nada más La persona Lesionada De la motocicleta Presenta una lesión Vamos a pasar A seguridad pública Para que sea certificado Por un médico De guardia Y vamos a ver Si se lleva Un convenio La persona Supuesta Responsable Que argumenta Que dice Pues ella manifiesta Que no No es responsable De verdad Ya que el señor Se pasa El semáforo Pero pues él Viene en Vía libre Entonces la responsabilidad Se cae en la persona Así es Vamos a pasar A seguridad pública Vamos a ver Si llega un convenio Si no lo consignamos Ante el ministerio público Pues venía yo aquí De la periodista Acabo de pasar el alto O sea Estamos Está el semáforo Parpadeando No puedes paschar Recio Tienes que hacer Estuvo alto O sea Poquito alto Y luego ya dejar Pues depende De quien llegue primero Y luego ya pasas Pasé yo Pasó un carrito Luego pasé yo Venía yo Y la señora Venía acá En la fila De aquí En un lado De la guac Y venía bien Y de repente Se me metió Y me pegó Al tras de la llanta Y fue donde me caí O sea El vehículo Se salió de la fila Si me iba en la fila Y de repente Se metió para acá Que venía Pues algo así Rebasado Pues que se iba a meter Para acá para adentro Dijo la señora No sé Aquí a los negocios De aquí No sé qué onda Y fue donde Me agarró atrás Me pegó atrás No me agarró de frente Si no pues Quién sabe Qué fuera pasaba ¿Qué daño Te causó a ti? Pues nomás Traigo unos golpes Creo que estoy viendo En los pies O sea Ya me revisaron Ahorita vine Los médicos Y nomás Mi moto Pues ahí está Dañadona Porque iba a ver Qué onda Cómo sale ¿Qué te dice la autoridad? ¿Que puedes arreglar aquí? Pues ya Que quiera arreglar Pues la señora No se quiere bajar De su carro O sea Ahí está arriba Ya le hablé Pero no se quiere bajar Si no pues Que le den para adentro A los dos muebles Pues qué tiene Y a ver qué onda Al rato Ahí estamos Que consignen El caso Al ministerio público Pues iba Pues vale para adelante Pues si no me quiere O sea Pues no se quiere arreglar La señora No sé ¿No se le ve interés De arreglar el asunto? No se le ve interés Dice que no me vio Pero pues Tienes que mirar Pues vas a dar vuelta Hacia un lado O sea Tienes que mirar Tú venías en vía libre Sí venía en vía libre Para acá Pasaron alto Pero venía agarrando Bueno apenas No venía a regreso Como quiera Gracias a Dios ¿A dónde te dirigías? A casa de mi patrón Andaba trabajando Pues iba a su casa Todavía a seguir trabajando Otro rato Ahí andamos Como quiera ¿De oficio? Al bañil No hay mantenimiento En las clínicas dentales Mantenimiento Reparación del daño Tan tan Caso cerrado Como dijo la doctora ¿No? Caso cerrado En este asunto Sí, sí, sí Cómo no Vámonos con más información Vean ustedes este video Que nos mandan Desde la colonia Lázaro Cárdenas Señalando Al rule Al rule Que Las personas de ahí Dicen No, pues andaba bien Pa' San Juan Andaba bien Andaba con Cristina Y lo que usted quiera Y guste y mande Pero Aún y con las condiciones físicas En las que se encontraba Este individuo Señalaban Que amenazó de muerte A unos niños Allá en la Lázaro Cárdenas Ciérrala 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 Cérrala Ciérrala Córrele Cuál es el Cuál es el perro Eh, neto Eh, eh Eh, váyase por allá Váyase porque le voy a hablar a la policía Está bueno Está bueno Pero váyase Está bien loco Eso es lo que pasó Allá en el sector de Lázaro Cárdenas Por lo que están solicitando El apoyo de alguna autoridad Para atender esta denuncia Chavita, buenas tardes Saludos Hablando de Sobre el de la moto Y cuando ellos se meten en medio Y no hacen caso Son un peligro Sí Sí, tiene usted mucha razón Siempre Siempre Hay quienes ven el vaso Medio lleno Y hay quienes lo ven Medio vacío Pero también hay motociclistas Irresponsables Eh, motociclistas irresponsables Que Están las dos líneas de los vehículos Esperando el semáforo Y estos se meten en medio Se meten en medio ¿Verdad? A mí me tocó ver una vez A una familia Que estaban Estaban en la línea de vehículos Y repentinamente Abren la puerta del vehículo No sé si para descender Del vehículo Pero abren la puerta Y el de la moto Impacta a La puerta del vehículo El motociclista Bien molesto Casi, casi agrediendo A la familia que iba en ese vehículo En ese momento El cual me tuve que descender De mi vehículo Y señalarle que él Era el irresponsable Por meterse en medio Del carril De los vehículos Y que tenía que pagar el daño En ese momento le hablé A tránsito Para que tomara conocimiento Y que se obligara Al motociclista A pagar el daño De la puerta del vehículo Porque si se les meten en medio O entre los carros Te meten entre los carros Y si repentinamente Le das para atrás O para enfrente Y golpeas Ahí están las consecuencias Hay muchos motociclistas Irresponsables Sobre todo Sobre todo en su mayoría Repartidores Sobre todo repartidores Nos vamos a ir a un corte Regresamos Con unas historias Que compartimos aquí En Piedras Negras Pero que repercuten A nivel nacional Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Turismo responsable Si decides viajar en Semana Santa por Coahuila Mantén la sana distancia en el transporte Los paseos Y en cualquier otro momento Usa siempre tu cubrebocas Lávate las manos Y desinfectalas después de tocar superficies Como botones de ascensor Pasamanos o perillas Haz turismo responsable en Coahuila La pandemia aún no termina Sigue las medidas de protección Y viaja seguro Estado de Coahuila República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia república Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin En Coahuila Manda la Mera Mera Tarjeta de apoyo a las familias Va a poder mejorar Va a poder disfrutar Muchos apoyos Descuentos en servicios de salud Consultas Crédito a mujeres Y mucho más Así Si nos ayudan Con más apoyo a las familias Fuerte Coahuila es Bien Estamos de regreso con más información Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde Mire Hace aproximadamente Bueno Iniciando el mes de marzo El día 2 Para ser exactos De este presente mes de marzo Platicamos en entrevista con Sandra Alejandra Pérez Silva Sandra Alejandra Pérez Silva Quien tiene su domicilio en la calle Los Rodríguez De la colonia Hidalgo del municipio de Piedras Negras Ella nos solicitaba una entrevista Para pedir apoyo económico O que alguien les pudiera ayudar Para trasladar a su medio hermano A su medio hermano A la ciudad de Monterrey Su medio hermano A quien se le conoce como el chino Ahí en la colonia Hidalgo Lamentablemente Se señala por parte de su familia Que quedó en un estado de salud grave Por sobredosis Si Por sobredosis Y que ellos no lo podían cuidar Por eso tendrían que trasladarlo a Monterrey Porque allá Lo esperaba ya Su madre Allá en Monterrey Recordemos un poco De la entrevista De Sandra José le dio una sobredosis de drogas Fue a caer al Chavarría Hace un mes Y quedó en el estado de vegetal Y su mamá lo está pidiendo Que se lo llevemos a Monterrey Pero no contamos con Con recursos para llevarlo ¿Cuánto es? Nos cobran seis mil pesos ¿Quién? En Chavarría Una ambulancia ¿De trasladarlo de piedras a Monterrey? Sí Ajá ¿Ustedes ya buscaron el apoyo de alguna institución? Sí Y no lo aceptan por su sonda Donde le damos de comer ¿Pero el DIF qué les dijo? ¿O fueron la pregunta? Fuimos al DIF ayer Y nos dijeron que nos iban a confirmar Que podían hacer por nosotros Y hasta ahorita pues no nos han hablado Platícanos ¿Quién es él? Él es mi medio hermano ¿Se llama? Cresencio Pérez ¿Cuánto tiene Cresencio? 32 Ajá Pero él tiene su mamá y sus hermanos Su familia en Monterrey ¿Qué es de ustedes? Medio hermano, hijo de mi papá Solo es hijo de mi papá, de mi mamá no ¿Y qué tipo de drogas? ¿Cómo empezó con esto? Eh, se metía heroína, cristal Se la inyectaba Ajá Y fue él Por eso que quedó él así ¿Cómo le decían? ¿Cómo lo conocen a él? Por chino ¿Chino? Ajá ¿De aquí de la? De la Hidalgo De la Hidalgo, sí Obviamente el estado del vegetal que quedó ¿Ustedes lo tienen que atender? Sí Y pues no podemos porque pues Yo tengo que trabajar Mi papá también Y mamá ya es una señora grande Y no puede con los cuidados ¿Qué tipo de cuidados ocupa él? Este, pues tienes que cambiar el pañal Darle de comer por sonda Y estar pendiente de las 24 horas del día Y pues no se puede Necesita una enfermera Nos comentan que ya se pone agresivo Sí Con las reacciones que tiene Pues le queremos dar de comer Y nos manotea Sí Una situación difícil, ¿no? Para ustedes Sí Pues sí En verdad sí Porque pues Como le digo Yo tengo que trabajar Y ahorita estoy detenida A buscarme un trabajo Porque le estoy ayudando a mi mamá Y mi mamá pues ya llora Y se cansa Donde dice que ya no puede Y por eso queremos llevarlo Con su familia en Monterrey ¿Qué dice su familia de Monterrey? Pues sí, la mamá sí lo acepta ¿Que se lo manden? Sí, que se lo lleven Pero pues Le vuelvo a repetir No contamos con el dinero Es lo que nos mencionaba En la entrevista Sandra Dije Es que es medio hermano Mi mamá lo está cuidando Sí, pero mi mamá no es nada O sea Y su familia en Monterrey Allá lo van a cuidar Nos señalan que ya lo quieren ¿Verdad? Hasta eso Bueno Sobre este tema Que pasamos el día 2 de marzo Aquí en su programa El reportero urbano Tenemos una llamada Desde el estado De Puebla Sí Desde Puebla Tenemos una Llamada A quien agradezco Con mucho gusto Que Nos haya Se haya contactado Con nosotros De nombre Cintia Liliana Cintia Liliana Martínez Flores Cintia se contacta Conmigo Dice Es que quiero Mi derecho De réplica Salvador Vi la nota A través De ustedes ¿Verdad? Hoy con la bendita Tecnología Tenemos alcances Inimaginables Vimos la nota A través de ustedes Desde acá Desde Puebla ¿Sí? La señora Señora Cintia Y nosotros Le vamos a marcar Perdón Desde Tlaxcala Yo decía Puebla Licenciada Pero es Tlaxcala Sí Sí Para ir por el lower Porfa Sí Es el mismo Dos cuarenta y uno Ok ¿Cómo le hago? Es que no lo tengo registrado Lo tengo aquí nada más Uno siete seis Cincuenta y cuatro cero seis Cincuenta y cuatro cero seis Cincuenta y cuatro cero seis Y respetar como Si trajeran un carro Y lamentablemente No lo hacen No respetan Pero si quieren que lo respeten Sí Lamentablemente así es Lamentablemente así es En su mayoría Los motociclistas No respetan Los señalamientos viales En su mayoría Bueno Ahorita pasamos sobre este tema Antes tenemos ya La vía de comunicación A Perdón A Cintia Liliana Martínez Flores Desde Tlaxcala A quien saludo Con mucho gusto Muy buenas tardes Cintia Muy buenas tardes Les saludo con mucho gusto Un servidor Salvador González El reportero urbano Acá en Piedras Negras Cintia Veías la nota Veías la información De esta persona Que estaban solicitando El traslado a Monterrey Y nos comentabas Que él es tu familiar Sí mira Él es mi medio hermano Por parte de madre Yo soy hija mayor De la señora María Auxiliadora Flores Rodríguez Mamá de Cresencio Pérez Flores Que es la persona Es la persona Que vemos Que tenían ahí En una cama Y que se señalaba La familia de Piedras Negras Que por sobredosis Quedó en este estado De salud Sí Bueno Primer punto No fue por Este No niego Que el joven Le tenga adicción Eso es Es cierto Todo el mundo lo sabe Este No fue por sobredosis Él Él empezó a sentirse mal Días antes De que cayeran En el hospital Y las personas Con las que él vivía Le dieron unos medicamentos Entre esos medicamentos Venían unos Que eran para bajar La azúcar Que usan Los diabéticos Desafortunadamente Entre toda esa En todos los medicamentos Que él tomó Él tuvo Una baja de azúcar Demasiado Al punto De que su cerebro Pues tuvo un choque Ahí Por la baja de glucosa Y Y Hubo un par de complicaciones Que eso Ella no sabía Porque los médicos Le dijeron Sí fue una sobredosis Pero fue una sobredosis De medicamentos Que los Chicos estos Con los que él vivía Este Al verlo enfermo No sabían Ni qué darle Le dieron una cosa Le dieron otra Le dieron otra Y total Ese fue el motivo Por el cual Él fue No por sobredosis Por heroína Ni por estas cosas Entonces fue una Negligencia En el suministro De medicamentos Que derivó De esta condición De salud De su medio hermano A ver A ver Ya no nos Entendimos ahí Porque los dos Hablamos al mismo tiempo Si me permite Le comentaba Fue por un suministro De una mala Mal suministro De medicamento Que derivó Del estado de salud El cual se encuentra Hoy su medio hermano Exactamente Ese fue el motivo Que los médicos Les dijeron A ellas Cuando recién Llegó al hospital Que traía la glucosa Por los suelos Tuvo un choque En el cerebro Por la falta De azúcar Y hubo un par De complicaciones Ahí por todo Ese tipo De todos Los medicamentos Que él tomó Porque eso Fue lo que le dieron Y aparte De que para Cuando los chicos Se dieron cuenta Que él estaba Ya en ese estado Ya había Todo un día Y toda una noche Segundo punto La solicitud Para el traslado A Monterrey Porque allá Su madre biológica Ya lo estaba Esperando Para poder cuidarlo ¿Qué pasó Con ese punto? Ese punto También es mentira ¿Por qué? Porque mi mamá Es una señora De más de sesenta Y tantos años Uno Dos Ella no puede No puede tener A un enfermo Porque ella es Una persona discapacitada ¿Por qué discapacitada? Porque no ve O sea Ella tiene Ya sus enfermedades Que ella tiene Ya desafortunadamente Ya le quitaron la vista O sea Ella ya no ve De un ojo Y del otro ve Borroso Siempre se anda cayendo Porque Porque no ve Dos Ella generalmente Está en cama Porque Porque no puede Tener actividad física Ella tiene Una enfermedad En el riñón Perdón En el hígado Si ella carga pesados Ella camina mucho O algo El hígado Se le inflama Que va al hospital Ella está bajo tratamiento Tratamiento costoso Que nosotros Bueno Por mi parte Y mi hermana Que es la que la tiene En Monterrey Pues somos las que Corremos con esos gastos Entonces Ella jamás Lo solicitó Porque ella sabía Perfectamente bien Que ella no podía Atender a un enfermo O sea Ella no lo solicitó Eso es mentira Y Aún así Fue trasladado Su medio hermano A Monterrey Y allá se encuentra En estos momentos Exactamente Un jueves Por la noche Llegaron Las medias hermanas De Cresencio Este A No sé Eran Pasadas las doce De la noche Lo bajaron De un coche Bajaron Su silla de ruedas Los pusieron En la silla de ruedas Y lo dejaron Allá afuera De la casa Tocaron Afuera de la casa Mi hermana Y mi sobrino Se despertaron Y se vieron las luces Salieron a ver Y por el fin La señora Sandra Bajando A A Mi hermano A Cresencio Lo fueron Y lo aventaron Así literalmente Como si fuera Una bolsa de basura O sea Lo dejaron allá afuera Tocaron Para que salieran Lo dejaron Sin medicamentos Sin recetas Sin ropa Este En unas condiciones De Probables Totalmente Hacía frío Y fueron Y lo dejaron Allá afuera Y nomás Cuando salió Mi hermana Le dijeron Pues ahí te venimos A dejar al chino Se subieron al coche El chino Porque así le decimos Se subieron al coche Dieron la media vuelta Y se fueron O sea No dieron indicaciones No dejaron nada No O sea No hicieron Absolutamente nada Más Lo bajaron Lo dejaron allá Punto Otro punto Señalaba usted Que Se está Lucrando Con Las condiciones En las que se encuentra Su hermano Pero ahora De la familia Que tenía O que tiene Acá en Piedras Negras Exactamente Ese fue uno De los puntos Que yo quería Tomar con ustedes A ver señores Ella solicitó ayuda Para una ambulancia Para un traslado Que jamás Se le solicitó No Utilizaron El dinero Para lo que era Tengo entendido Que sí Les llevó ayuda Anteriormente Cuando él resienta Yo en cama O en el hospital Ellos Se me vieron Solicitando ayuda Hicieron Rifas De Rifas De Productos Que les daba Una señora Que es Que es muy amiga De mi mamá Que incluso También es familiar De ellos Que es la dueña Del restaurante El Tecu Esa señora Esa señora Corrió prácticamente Con todos los gastos De mi hermano O sea Ella les dio Cosas Cajas de pollo Para que rifaran Este Les llevaba Los medicamentos Les llevaba La alimentación Para mi hermano Les llevó Una cama Un televisor De 42 pulgadas Para que rifaran Para que pudieran Sacar dinero Para el Para un aspirador De flemas Para sacarle De la traquetomía Que él tiene Ellas jamás Pusieron dinero De 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 sus bolsillos Ni su papá Tampoco O sea Yo entiendo Que ellas No tenían La responsabilidad Porque al fin de cuentas Pues somos medios Hermanos de él O sea Entiendo esa parte Yo no las estoy Ovidando Jamás se les obligó A que hicieran algo Pero se les dio Mucha ayuda O sea Ellas recibieron Muchísima ayuda Que no se empleó En lo que era Cuando él estuvo En el hospital Lo único que les tenían Eran de vez en cuando Medicamentos No más Medicamentos Que Que se podían conseguir Y muchos medicamentos Que la señora Esta que le comento Ella compraba Entonces Ellos Ellos lucraron Con todo ese dinero Porque el dinero Porque el dinero Les cayó Y les cayó Muchísimo Y en realidad Ellas no pusieron Un peso De su bolsa O sea Las pusieron Como víctimas Pero en realidad No fueron víctimas Porque ellas Ganaron mucho Con todo esto Entonces Usted señala Que lucraron Con la situación De salud De su hermano Ellos lucraron Con la enfermedad De mi hermano Y hasta la fecha Siguen lucrando Porque incluso Hace no más De una semana Publicaron El televisor Que la señora Esta les había dado Ajá Para rifarla Con una rifa De 100 números A 100 pesos Cada número O sea De esa televisión De esa rifa Ellos iban a sacar 10 mil pesos 10 mil pesos De los cuales Iban a recuperar 4 mil 500 Que ya habían dado Para comprar El respirador Sí Y el resto ¿Dónde está? Puesto que mi hermano Ya no está con ella Y aquí La nota Aclaratoria Es Que No se siga Aclaratoria como tal La nota Aclaratoria como tal Es Señoras Señores No le sigan Dando dinero A estas personas O sea Si ustedes Les dieron dinero Díjenme les digo Que La obra Que ustedes hicieron No fue para mi hermano Porque mi hermano Jamás recibió Ayuda de ellas No fue Para lo que Realmente era Ellas Ellas En el tiempo Que mi hermano Estuvo hospitalizado Ellas compraban Comida diario El fin de semana Se ponían a tomar Junto con el papá O sea Y de dónde sacaban El dinero puesto Que no trabajan De dónde sacaban Pues de lo que Les estaba dando La gente O sea Poco o mucho Ellas Obtuvieron Unas muy buenas Cantidades De dinero Que supuestamente Que eran para mi hermano Que jamás Jamás se usaron Para él Se usarían Unas cantidades Muy bajas Para pagar El gas Porque iban Al hospital Que cosas así Pero en realidad Para más No Ahora Ellas Ya no lo tienen Ya él está En Monterrey Ya está con mi mamá Y con mi hermana A otra cosa Señora Mi mamá Es una persona De la tercera edad No ve No puede hacer esfuerzo Bueno Ahorita estaba Talleando con él Junto con mi hermana Necesitan Medicamentos Necesitan Las recetas Médicas Necesitan En parte Médico Él llegó Con infección En la catetomía Porque jamás Hicieron una limpieza Él llegó Con infección En la sonda Que tiene en el estómago Porque jamás Se le hizo una limpieza Él llegó Sin ropa Llegó En Desinfricción Extrema Está Delgadísimo Agregado De que no se puede Sostener parado Es mentira Que él estaba En estado vegetal Tanto que también Dijeron que Él había quedado En estado vegetal No No está en estado vegetal Él puede moverse Puede caminar Puede hacer Incluso puede hablar Cuando A él se le recibe La catetomía Él va a poder hablar Él va a poder hacer Muchas cosas Desafortunadamente Para mi hermana Y para mi mamá Es muy difícil Esta situación Porque Porque no tiene La solvencia económica Puesto que mi mamá No trabaja Mi hermana no trabaja El único que trabaja Ahí es mi cuñado Mi cuñado mantiene Tres hijos De mi hermana La hija De Cresencio Pérez Que él tenía una hija Que la mamá La abandonó Y mi mamá Se quedó con ella Y mantiene A toda la familia Incluyendo a mi mamá Sí Nada más Nada más Le voy a interrumpir Sabemos que el tiempo En tiempo de televisión Es muy corto Y le agradezco Que se haya comunicado Con nosotros Cintia Y ahí está Entregado El derecho de réplica Ah ok Muchísimas gracias Por la llamada Ok Gracias a ustedes Por escucharme Pues ahí está Nos vamos a un corte Licenciada Regresamos Para despedirnos Nuestra ciudad Se dispone A descansar Y nosotros A informarle Oportunamente Con el respaldo Informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias De mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las nueve De la noche En Tele Saltillo La tele diferente Oye Espérate Espérate ¿Vamos a cargar en Pemex? Sí Micho Aquí llevo cargando Tres meses Y me ha robado Mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado Ningún problema Es porque La gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene Siete aditivos Es muy económica Y nunca me falta Una gota ¿A poco sí? Sí Micho Y compróbalo Tú mismo En Pemex El gasolina de la gasolina de Pemex Y la gasolina de Pemex Contamos con el servicio guardián Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con a gas El agua es un elemento esencial para la Tierra Gracias a ella La vida en nuestro planeta es posible ¿Te imaginas cómo sería la vida sin agua? Todos los días realiza un largo recorrido Para que tu entorno esté lleno de vida Gracias a ella Empiezas y terminas tu día con vitalidad Pero ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué pasaría si este recorrido fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer cientos de kilómetros Para encontrar el agua necesaria para la vida diaria Y que al llegar a ella La encontraras contaminada o de mala calidad Actualmente millones de personas en 43 países Enfrentan esta realidad Los humanos nos hemos multiplicado exponencialmente En las últimas décadas Esto Ha hecho que la demanda de agua aumente Y las fuentes que conocemos como ríos y presas Se vean reducidas El esfuerzo para que el agua llegue hasta tu casa Es muy grande Y su demanda se ha duplicado en los últimos 50 años Por eso es importante cuidarla No desperdiciarla Y tomar medidas para no contaminarla Es necesario generar conciencia Recuerda que el día 22 de marzo Se celebra el Día Internacional del Agua Y hagamos conciencia Para que podamos contar con ella todos los días Cimas Piedras Negras Comprometidos con el medio ambiente Mañana Mañana la calle Ríos Sabinas En la colonia 28 de junio La van a cerrar Para que usted agarre vías alternas La plaza Ahí se va a hacer la fiesta En la plaza Va a ser en Villafontana No pues ya ya Adriana Oye Todos los días ahí Bueno en Villafontana En la calle Fuente de Mar Allá van a hacer la fiesta De Adrián Alejandro Adrián Alejandro Tapia de León Si Adriancito El leoncito de en medio Cumpleaños Mañana Muchísimas felicidades de parte De Adriana Como le dicen sus hijos A Rihanna Felicidades Adriancito Que mañana Mañana cumpleaños Si tenemos un servicio social también Rapidito Tenemos un servicio social Que usted Mire Se solicita sangre B positivo Para la paciente Nilda Treviño Que ella se encuentra En el hospital Chavarría Se puede comunicar al 861 131-6031 Ese es el número Para que usted se comunique Para apoyar con sangre B positivo Para Nilda Treviño Que está hospitalizada En el hospital Chavarría Quédese usted con El Break TV A continuación Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó No te llenar 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 No te llenar